Buenos días amigos, se nos vino la lluvia, la lluvia, la lluvia, que triste se oye la lluvia en las casas de cartón Miren amigos que bonito, que bonito es mirar la lluvia Miren que bonito se mira la lluvia, que bonito se mira este hermoso paisaje Ahí se mira como nos cae el agüita Y guau dice mi perro Ahí están los tomatillos Miren nomas que bonitos, ahí si está mojándonos Ya la plantita ya va todo lo que da, miren Aquí está un guajito, balsas que le llaman en otros estados, lugares, países Ahí va, ya va llegando ya la casa, ojalá camine por allá Allá tenemos nuestros pollos, por allá se mira un poquito Pero miren, los tomatillos, guau se mira muy hermoso hoy, es un día de mucha lluvia Desde ayer estaba lloviendo, miren como nos cae Que triste se oye la lluvia en las casas de cartón Ahorita voy a traer el pan, porque vamos a tomarnos un chocolate, a tomarnos un café, una lechita o algo Miren por aquí tenemos la maca, también aquí se mira medio sospechoso Si cae el agua aquí abajo también Esto es lo más hermoso Después de unas largas Después de unas temperaturas muy calientes Se nos vino ahora si el agüita Por aquí tenemos las sodas, no se si las echó en yo, a ver, déjame ver No, no las echó, me ha hecho una de aguas Y he hecho una de cocas Ya está, miren Por cualquier cosa, cuando tenemos visita Y así es que voy a ir a por el pan Aguapato Aguapato lindo y querido Tierra de indio y famoso Aquí no la pasamos a gusto En este bonito lugar Nos vamos por el panecito Que vamos a desayunar Si mira muy bonito Miren Ahora si se nos vino la lluvia de una forma espectacular Ahí está Beautiful, beautiful Vamos por el pan Pues ahí nos amaneció lloviendo Y como les había dicho Ya vamos por el panecito Para desayunar con la familia García Que nos va a estar Visitando En un ratito más en la casa Va a estar llegando Y ya vamos a traer el pan Para echarnos un café Va a ser un arroz con leche Porque Como dicen Por ahí el tiempo Lo amedita Está lloviendo un poquito fuerte Hoy no se pudo trabajar Porque El campo está lleno de agua Los árboles Nos vamos a echar un Rico café Ya estamos llegando aquí a la panadería Me imagino que la panadería está llena de personas Porque como es Un día que cae la agüita Vamos a entrar por ahí A la panadería No vamos a poder grabar Porque no traje camarógrafo Pero ahorita les voy a mostrar El pan adentro Ahí se oí la lluvia Vamos a salirnos afuera Miren Así se encuentra La ciudad De Guapato El pueblo de Guapato Ahí está Un bonito lugar aquí Miren Ya viene el pan también Y vamos a entrar para adentro Para comprar el panecillo Para las florecitas Les cae de maravilla El agüita miren Ahora ahí vamos al pan Qué triste Se oye la lluvia En las casas de cartón Al pan El pan ¿Verdad viejón? Hay que llevar panecillo Vamos al pan Ya venimos aquí Hijos del amor Ya se están acabando el pan El bolillo Las ricas donas Está calientito aquí adentro Híjoles No hay ni bandejas Miren ¿Dónde están las bandejas? Por ahí ¿Dónde tienen las bandejas muchacha? Aquí ya tengo Ya no hay Órale pues El tiempo lo medita Unas conchitas con un café ¿Verdad? A ver Echeme una por aquí Para agarrar unos panecillos Miren Vamos a agarrar unos panecillos Se antoja un Un panecillo Vamos a agarrar aquí Miren Y aquí tenemos el panecito Que vamos a estar llevando Miren Chulada de pan ¿Verdad viejo? Sí pues Miren Aquí era El panecito Para que se vengan Porque el tiempo lo medita ¿Verdad viejo? El tiempo lo medita Un panecito Con esta agüita Hay diferentes Miren Tenemos el paisano Sí ¿Verdad? No hay dinero Sí no hay dinero Llovió No hay dinero Es que estábamos a comprar No da No Ahora sí está Canijo Ya están ahí pagando Ya se acabaron Hasta las charolas Ya se acabó El pan De este lado Miren Mira Una de esas Mira como están Todas las charolas Están vacías hay que echarle ya a las demás ahora si nos quedamos sin pan pero vamos a ver cuanto la verdad es que si por este lado hay poquito también la raza la madrugada a que horas se abren a las no si ya son las 10 ya tiene 3 horas abierto por eso se acabó ya no me lo está tocando aquí lo último pero están haciendo más pan o ya no ah si porque bueno ahora si miren agárrense otra porque vamos a apagar esta panecillo como si también comen pan los canijos un saludo para todos los chambeadores ya se va hijos del pan son nuestros paisanos a bien andan buscando ahí tienen calor andan buscando paletas si son carajos ahora si ya están agarrando ahí el pan yo no mas alcanzé a agarrar estos panecillos porque ya no hay mucho la verdad hay puro pan blanco ahí abajo para las tortas ahí andan los paisanos si edad son los meros meros poderosos un saludo quieres mandar por ahí un saludo a o si hijo del alma se pierde el viejo edad si ya cuando tienen billete se pierde no se pierda viejón eche el pan mejor no que mal le hacemos hay que pagar aquí anda le agarre otra charola yo ya voy a poner el panecillo ahí para ver cuánto nos van a estar cobrando por esto y si no pues vamos a tener que a ver cuánto va a hacer o acá está la pinza miren no sé si le echa pan con ganas para toda la raza ahí están ahora sí si echenle pan ese pan de queso está bien bueno trae este jalapeño a ver cuánto va a ser porque si no aquí tenemos al amigo que va a estar ándele cuánto va a ser 11 con 20 11 con 20 oh sí la cartera está llena ¿eh? la cartera la cartera está está hasta el tope está reventando ahí está miren ahí está no se quiere ir muy bien no tiene pegamento jajaja tiene pegamento la ingrata así pasa cuando sucede también aquí está la canela miren el que no lleva el que no tenga café que lleve canelita chulada ¿sabes viejon? el panecillo ahora que no se trabajó hay que desayunar temprano porque ya después lo agarra el allá medio trecho ya no gracias ahora le gracias a usted igualmente vamos a llevar el pan ahí terminamos vámonos sí vamos a seguir levando ¿un bread? ¿no? ok vámonos 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 al panecillo ya vámonos a hacer el chocolate a la casa no llevamos mucho pero el suficiente para echarnos un buen desayuno ya se está juntando la agüita miren ya que se está juntando la agüita por las calles de aquí de Guapato vamos a seguir mostrándoles este bonito panorama que no se mira a diario bueno ahí venimos viejones tendidos como bandidos andamos en el mero mero corazón de nuestro pueblo de Guapato les digo nuestro pueblo porque pues aquí estamos radicando verdad si no estuviéramos radicando aquí pues dijera que también el paisano ya salieron con el ahí viene ya con ahí está el amigo que andaba adentro miren ya está saliendo y están llegando más 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 gente pues que como les digo está llegando ahí la raza al pan esa panadería es la única es la única panadería que está aquí en Guapato hace un buen pan muchas personas que nos han visitado de otros estados les ha gustado el pan que hacen aquí en esta panadería pero ahí vamos saludos para toda la gente que mira estos videos donde quiera que se encuentren les mandamos un cordial saludo y guau dice mi perro guau guau está enojado nos cae la lluvia señores que esto es muy bueno porque la cosecha está en su mero mero punto por comenzar y los árboles quieren agua y también así baja un poco la temperatura para que no no se canse uno mucho no se asole mucho porque ya cuando los en la pizca se cansa uno mucho por el calor no aguanta más que nada uno le da uno por ahí como a las 12 2 de la tarde porque el clima el calor está muy fuerte pero ahora el clima parece que se está acomodando para poder trabajar a gusto unas buenas horas ahí en el en el campo si es que yo le mando un cordial saludo a toda nuestra gente que mira estos videos y así es como uno se la pasa bien relax ahí van a tener fiesta pero el agüita se vino como les vaya al rato quien sabe ¿verdad? esperemos que les vaya bien porque cuando uno tiene una fiesta y pasa esto y la tiene afuera pues si se le dificulta uno por la lluvia los invitados no vienen pero al menos se hace la lucha de pasarla bien vamos a seguir aquí ya venimos casi llegando a su casa que es la casa donde nosotros vivemos pero ya estamos llegando por acá a nuestro hogar si ha estado lloviendo desde la noche empezó la lluvia despacio pero no para mire muy bonito nada más hoy me parece que iba a llover ya mañana otra vez espera el calor pero pues hoy estamos disfrutando esta mañana porque todavía son es de mañana son las 10 de la mañana son las 10 de la mañana y aquí metemos el carro este miren aquí lo ponemos para que no le pegara el tanto el sol ahí está andale no te me vayas a quebrar ahí ahí está ahí lo parqueamos para que no me lo amuele el sol el tablero porque ya le abrió el parabrisas ahí y este y no es bueno eso vamos a bajarnos porque aquí por las bolsas aguas aguas igual dice mi perro lo que no me gusta es que se meten las ramas y no me gusta quebrar las ramas entonces vámonos llegamos por el panecillo no traje mucho pan pero de a piecita que nos toque está bien porque vamos a hacer alguna otra comida más al ratito ahorita más va a ser un desayuno y así es como vamos a estar pasando esta mañana con la familia ahí están abriendo el changarro este vuelvo a llegar a la casa donde están las plantitas los arbolitos es una bendición la yardita y todo se mira allá tenemos a la perlita hola perlita hola ¿cómo estás hija? muy bien ¿ya lista para desayunar o qué? sí vamos a ir peinando ah peínate porque te queremos bien guapa ¿verdad? sí ahora ya no hace calor aquí afuera hace frío no no está no está caliente ya no ¿a ver que no? no como se cambió uy ¿qué está hablando? hijos de la panza ahí vamos para adentro ya y miren aquí tenemos miren aquí tenemos una bonita florecita en la entrada de la casa tiene tres florecitas esta está bien bonita porque no le hace falta el agua aquí en la patita tiene mucha agüita y miren qué bonita flor qué bonita paloma azul que con tus alas podríamos entrar para adentro porque hola feos good morning ¿qué estás haciendo alvaro? tomando ¿tomando tequila? ¿estás tomando tequila? ya cool ya cool ¿y tú en yo? no ¿te acabas de levantar? hijos del alma cuando sea grande quiero tener la vida que llevas tú vale a gusto duermes a todo lo que das ¿se da? ¿no? ¿todas sientes que te hizo falta dormir? ¿sí? hijos de la panza y también tenemos aquí a Alejandra que ya está poniendo el agua para la para el café para la leche no sé qué va a hacer Alejandra hola saludos para todos este yo voy a hacer un arroz con leche vagante pues ya que llovió no trabajo vagante estuvo que está aquí en la caja entonces viene ahorita la amiga Marta por eso también dijo no trabajo este que ahorita ya voy a cocer un arroz para hacer un arroz con leche y café ya tengo el agua porque yo lo empiezo con el agua ¿oh sí? ah mira nomás ahí tenemos porque es que con la leche si se cuece pero no se esponja nomás como que es medio se quiere cocer y ya tenemos un papayón mira Alejandra está ahorita por picarlo por eso está ahí papayón está bien madurita está bien madurita sí por aquí tenemos el agüita que va a estar este para el el arroz miren ahorita que Estel se lo vamos a mostrar mire ya está haciendo aquí el arrocito Alejandra y ella siempre a gusto y tranquila acá relajada dale yo tranquila y yo nervioso y en yo con sueño en yo con sueño ay 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 voy a lavar el arroz vamos a hacer unos taquitos de papa también van a cocer las papas y bueno y aquí tenemos un este unos elotes la leche el pan y bueno entonces ahorita que ya llegue la familia García a ver si ya vamos adelantando un poquito el proceso aquí para cuando ya esté vamos a desayunar sí a ver si ya vamos un poco aventajados yo creo sí porque todavía no llegan y ya le estoy poniendo el arroz y luego si una vez esté en la lumbre ya no para algo está haciendo ahí ajá este se cuece bien rápido entonces pues vamos a hacer este video donde vamos a estamos preparando todo y ya que esté listo el arrocito vamos a disfrutarlo ahí con la familia y entre los niños los adultos y todos y a ver también Alejandra se hace unos taquitos y listo y le vamos a poner canela canela oye Alejandra y la canela para que se le pone es para que para el sabor para el sabor no vas a ver pura leche con vas a ver pura leche con pues si con arroz pero para el sabor tiene que llevar la canela ok bueno es importante ya si alguien también quiere que le explique Alejandra con más detalles se los va a hacer saber ya va a sacar todos sus menesteres allá si hasta acá es donde guardo todo bueno mire entonces vamos a seguir en un ratito más mostrándoles como vamos a disfrutarlo nos despedimos Alejandra y nos miraremos en el próximo video así es nos vemos en el siguiente video donde ya me acabé de peinar y donde ya tengo el atón el listo eso